Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo ten confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te puedan dar felicidad Esta es la energía que te puede envolver Y también te puede dar otra oportunidad Sé feliz Sé feliz De Oriental Puebla, México Sí, viaja, rebón Flores ¿Y tu grupo? Alternativo Musical ¡Gosa! Cada que despiertes agradece la oportunidad De disfrutar cada instante y que puedas respirar Miente la energía que produces al reír Canta, baila y brinca, simplemente es infeliz Calma cada uno de los miedos que hay en ti Solo ten confianza de que esto pasará Y que tú de nuevo recuperarás tu paz Son tus pensamientos los que te pueden salvar Todo lo que piensas se hace realidad Piensa en cosas buenas que te pueden dar felicidad Siente la alegría que produces al reír Canta, baila y brinca, simplemente es infeliz Sé feliz 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 Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo. Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido.